ok ok podemos seguir adelante vídeo número 905 del curso de python estamos hablando aprendiendo acerca de bases de datos relacionales en el vídeo anterior hablamos acerca de integridad referencial y normalización la integridad referencial básicamente nos aseguran referencias relaciones entre tablas y esas relaciones permiten básicamente modelar la forma en que están digamos intrínsecamente relacionados los datos y siempre he puesto el ejemplo de una cuenta bancaria y de una cuenta bancaria digamos aquí cuenta bancaria y un cliente esta entidad representaría una tabla igualmente cuenta bancaria y aquí va a haber una unión entre esas dos tablas estoy básicamente representando con estas líneas el circunflejo y la uve la comunicación podríamos decirlo de esa manera entre la tabla entre la entidad cuenta bancaria entre la entre la tabla cliente la entidad cliente esas dos esas dos tablas y la integridad referencial básicamente asegura un conjunto de un conjunto de reglas mantiene un conjunto de reglas que permite manifestar que las relaciones entre las tablas sean correctas es decir si se crea una cuenta bancaria yo puedo saber a qué cliente pertenece listo listo ahora una forma de garantizar por yo lo diría la integridad referencial consiste en aplicar el proceso de normalización una normalización podríamos decir no es lo mismo que estandarización aunque haya cierto parecido cierto sinónimo pero no normalizar básicamente consiste en aplicar unas reglas que permita obtener tablas que mantengan los datos reduciendo al mínimo datos duplicados información duplicada listo eso por un lado también permite identificar su tablas es decir que una tabla mayor resulten tablas que aseguren aún la integridad referencial de los datos ahora hablemos en este vídeo hablemos acerca de SQL SQL es muy interesante ya que es un lenguaje es un lenguaje que es un tipo de lenguaje especial que permite comunicarnos establecer un diálogo por así decirlo dar órdenes al computador para que nos entregue datos relevantes al problema en sí podríamos decir que SQL es un lenguaje declarativo yo le puedo pedir a la base de datos que me dé el top 5 de las cuentas bancarias que más transacciones hayan tenido en los últimos tres días o también le podría decir cuáles clientes no han realizado transferencias en el último mes cuál es el monto mínimo de una transferencia en lo en el día domingo durante los días domingo cierto entonces esas consultas se son una declaración de lo que se está de los datos que se quieren solicitar que se quieren obtener bueno que se quieren obtener si SQL son las siglas de lenguaje de consulta estructurado notemos que en la traducción cuando decimos lenguaje se refiere a un conjunto de reglas una sintaxis una gramática que se utiliza en este contexto para escribir consultas es el lenguaje declarativo la palabra curie significa consulta y consulta es todo tipo de operación que se puede efectuar sobre la base de datos una consulta de de registro de inserción actualización eliminación en esa categoría de curie cabrían todas esas operaciones que tiene que ver con la manipulación de datos y estructurado podríamos decir directamente que se trata de un lenguaje que ya tiene una estructura para efectuar las operaciones no solamente de manipulación de datos sino también para definir las tablas los los campos de la tabla en sí los índices las llaves foráneas es decir crear las relaciones y también ahí podríamos hablar digamos para esa categoría de DDL Data Definition Language lenguaje de definición de datos todo lo que tenga que ver con crear entidades tablas la misma base de datos los los índices las llaves primarias los campos es DDL y el que mencionamos primero sería DML es decir que Curie cabría en esta categoría porque tiene que ver con la manipulación de datos en sí DCL Data Control Language que es básicamente como se definen en este caso el control de acceso a los datos porque con SQL también podemos definir cuáles usuarios tienen acceso a determinadas operaciones a la base de datos y así mismo perfecto a ver a ver a ver dice que es un lenguaje estándar para definir consultar y manipular datos en la base de datos en las bases de datos relacionales permite definir estructuras de datos lo que acabamos de decir y operaciones de manipulación de datos DML perfecto entonces tenemos a disposición un lenguaje que nos permite manipular esa información antes de empezar a crear digamos consultas todo todo este rango de operaciones de esas categorías pues primero debemos pasar si teniendo claro los conceptos identificar llaves primarias llaves foráneas aplicar la integridad referencial seguir el proceso de normalización porque ya va a ser más fácil aplicar SQL cuando el modelo cuando el modelo se ha aplicado al problema en concreto listo entonces tenemos a disposición un lenguaje que es estándar SQL es estándar evidentemente hay variaciones porque cada digamos proveedor vendor como se dice en inglés digamos SQLite SQL Server MySQL María DB Oracle PostgreSQL DB2 etc todos ellos siguen el estándar de las bases de datos relacionales la teoría y aplican muchas de las operaciones estándar de SQL SQL pero para diferenciarse de los demás proveedores cada uno cada uno de ellos tendrá características que mejoren su desempeño que haya funcionalidad específica de tal manera que pueda ser competitivo en el mercado y que permita resolver de forma satisfactoria los problemas de industria en sí la creación de software la creación de reportes de consultas de visualizaciones de datos ese tipo de tareas comunes en una organización en una empresa vale en el siguiente vídeo hablaremos sobre operaciones relacionales relacionales y acerca de acid podemos dejar hasta este punto de que ocurra son se las las Gracias.